Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza Me desestresa Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me besó su sabor me sube al cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje en isla sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos El urbanismo ¡Por qué! El romanismo